El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social estableció nuevas reglas para acceder a los préstamos quirografarios. Por ejemplo, los afiliados ya no podrán solicitar el 100% de sus fondos de reserva, sino el 80%. Desde este 4 de marzo están vigentes las nuevas reglas que aprobó el directorio del BIES para conceder préstamos quirografarios a sus afiliados. Ahora podrá solicitar como monto máximo de su préstamo quirografario hasta el 80% de lo acumulado en sus fondos de reserva y cesantía. Por ejemplo, si un afiliado tiene 10 mil dólares en sus fondos de reserva o cesantía, el monto máximo que podrá solicitar al BIES es 8 mil y no 10 mil como antes. Los préstamos quirografarios son los que realmente solucionan alguna situación emergente del afiliado. El monto de la cuota mensual que usted debe pagar por el préstamo quirografario que solicite también cambió. No deberá sobrepasar el 30% de la remuneración básica del afiliado. Por ejemplo, si su salario es de mil dólares al mes, las cuotas del crédito a pagar no deberán sobrepasar los 300 dólares mensuales. Estos cambios toman por sorpresa a los afiliados, pero aseguran que deben acogerse a las nuevas condiciones. Si necesitamos toca acogernos a las reglas. Porque se ha aportado toda una vida para eso y algún beneficio debemos tener. Otro cambio que se establece es el plazo máximo para pago del préstamo. Ahora es de cuatro años y ya no de cinco años. Karen Aro, TESA Televisión.